Y hoy está aquí usted obligada, hoy está aquí usted obligada, hemos tenido que poner en peligro lo único que a usted le importa, que es su futuro en Europa, para conseguir que hoy esté aquí dando la cara. Mire, han pasado 21 días. No voy a hacerme fotos, sino a trabajar. He estado trabajando en mi despacho desde el primer día para resolver las necesidades y las urgencias del mismo modo que estuve junto con los funcionarios de AEMED y de la Confederación Hidrográfica en el ejercicio de sus funciones. Si se burlan de los avisos rojos de AEMED, es muy difícil extraer conclusiones que nos preparen para reaccionar bien ante la siguiente calamidad.